Hola, soy Gonzalo Dali y pues no sé, quiero grabar un videoblog, tengo 12 años, vivo en Villahermosa, Tabasco, me gusta la movie, me gusta ver tele, me gustan los vlogs, veo muchos vlogs, conozco y aburrido, veo Kaeli, Misael, Whatever Tomorrow, Héctor Leal, Ben Short, claro, no muchos, o sea, quiero ver todos esos, tengo Facebook, no tengo Twitter, porque es demasiado, pero bueno, soy de México, me gusta hacer deportes, me gusta la música, me gusta mucho, mucho, mucho las películas y este es mi canal y voy a hacer vlogs, no sé, semanal creo, bueno, bye. Bye.